hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este fantástico título de nifra speed hit en el día de hoy vamos a continuar con las carreras y con las carreritas de off-road de esta señorita que es que es hacker así que vamos a ir directamente para allá a ver qué nos tiene preparada esta vez por el momento sólo llevamos una misión sería como sería como entre la parte secundaria entre comillas del juego por lo último que nos queda luego simplemente sería pasarnos la campaña que estamos finalizando la persona lo siguiente que se ven en el canal por el momento estamos pasando lo que es la parte secundaria aunque es principal por ejemplo en las carreras de víctimas terminamos con wayne esto sería lo que quedaría de off-road para let's go además tengo curiosidad por ver qué es lo que nos va a regalar está esta chiquilla que nos dijo que quería competir contra nosotros para que su banda mejorará y si hacíamos eso nos podría dar un regalo escuchaste eso es que nos va a dar un premio estilo como dex con el kit de suspensión pero no sé que nos dará esto supongo que será algo de un kit de neumáticos de off-road lo que sea no lo sé let's go como cuaca este mini no que cura perfecta si señor tengo que recortar distancias vale perfecto vamos ganando y será fácil ganar me imagino el 10% de la carrera bueno 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 no seré yo el mejor piloto de rally del nifo de speed vaya dios como conduzco vaya la verdad es que me están molando bastante estas carreritas y más con este coche de hecho lo compré específicamente este subaru ya directamente sin saber que era me cago en todo tío tiene que poner barreritas ahí como iba diciendo sin saber que era bueno para este coche vale yo lo compré porque el mítico subaru de toda la vida de los wc rally car pues dije yo este coche tiene que ser el mejor tío o sea de rally aparte a mí como me gustan los deportivos pues no hay coche de off-road en este juego más deportivo y que esté bonito que sea este hombre está el otro subaru que no tiene culo vale que es así más chapao me imagino que sabéis cuáles que si no me gusta nada prefiero este mil veces y la verdad es que están volando estas carreras hoy me cago en dios que me confundo tío seguido es un spring hoy qué fácil el coche sí que se ensucia el coche sí que se ensucia corriendo en estas carreras por por tierra y además aunque está tuneado si os fijáis está tuneado como si estuviera sucio sabes lo toné así aposta si os fijáis a ver si pasamos ahora por una gasolina y yo os lo enseño presión ostras me tiene esta polvo en las ventanillas que qué guapo qué guapada tío sí señor vale segunda segunda carrera completada la pieza te está esperando en el garaje tienes más que pueda llevarme ahora no corto comunicaciones me han dicho que alguien nos busca y queremos ser discretos por un tiempo pero aún no he acabado contigo vale 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 o sea básicamente ya nos dio la pieza valen solamente dos carreras pero creo que aún tendremos que hacer más anda mi suspensión campo otra vez pero bueno bajo nivel para el nivel que ya tenemos pero pero bueno parece que aún así vamos a tener y hacer más carreras contra ella voy a probar a subir por aquí o si se puede o mamá un mamá y que hay un flamenco en él hay un flamenquito ahí neno vamos a hacer una especie de barco no pasa nada bueno vamos a pasar por la gasolinera vale vamos a buscar una la más cercana esta misma por ejemplo si os fijáis el coche ahora mismo está sucio verdad es un foco la parte de yo no sabía de qué qué el coche se suciaría corriendo por aquí me imaginaba que si no por los gráficos que tiene la calidad del juego pues obviamente Pero bueno, es que no se me ocurre otra manera de tunearlo, yo todos mis coches he tuneado yo, no cojo diseños de la comunidad ni nada, entonces pues, se me ocurre hacer esto, no se me ocurre otra cosa que le quedara mejor, ¿sabes? Mira, ahora mismo el coche está limpio, ¿verdad? Pero mira que parece que está sucio, por abajo, si os fijáis, mira, esas manchitas, pues eso es el tuneado propio del coche, esto está hecho a posta así, para que parezca que ya viene un perreo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a finalizar este capítulillo, es donde empezamos, que puedes aquí, si más no recuerdo Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dejarme un buen like, reventar ese botón de likes, suscribiros al canal si queréis más contenido de este estilo y activar la campanita para que no os perdáis nada por mi parte, chao chao